¡Sophie! Aún no llega. Un padre juega un gran papel en la vida de su hija. Es un vínculo especial que solo ellos comparten. ¡Hola! Y aunque ella haya crecido, sigue siendo la niña de papá. ¿Papi? También quiero decir algo. ¡Me voy a casar! ¡Oh! ¡Qué bien! ¿En serio? Se lo propuse. Se lo propusiste. ¿Tú lo propusiste? Un momento, ¿tú lo hiciste? Sí. ¿Tú le preguntaste a él? ¿Él no te lo pidió? ¿Eso se hace? ¿Alguien más lo hace? Escuchen, ambos han tenido terapia por más de un año, ¿no? ¿Quieren salvar su matrimonio o no? Aquí estoy. Ah, ¿quieres jugar a la familia perfecta hasta que Sophie se case? O podemos decir, perdón por arruinar tu felicidad. Nos vamos a divorciar, muscle tough. Mami, papi, él es Adán Castillo. No queremos una boda grande ni elegante y queremos pagar todo. ¿Los abogados recién egresados trabajando en una beneficencia quieren pagar su boda? ¡Billy! ¡Papi! Soy el padre de la novia y pagaré por su boda. Y dejaré a mi hija en el altar. La organizadora de la boda llega en 20 minutos. ¿De boda? ¡La familia! ¿Y han pensado en el tema? ¿Tema? No queremos una boda católica. ¿De qué estás hablando? ¿Y quién los casaría? Mi guía Mónica del Centro C en Nueva York. Una clase de yoga en vez de boda. ¡Ay, caramba! Él es mi padre. Por la boda. Increíble. ¿Qué tan rico es Hernán? ¡Tomen una copa y suban a bordo! ¿Es un villano de película? Hay que tener un plan. Te tomo de la mano. Bueno. ¿Bailamos? De ser necesario. ¿Y besarnos? Por supuesto que no. ¿Daddy? ¿Cuál es el presupuesto que tenemos? ¿Qué tal ahí? En verdad me agrada. No es como nosotros. Tal vez sea el punto. ¿No ves deportes? No. ¿Practicas algo? Soy senderista. Las cosas han cambiado. Con velocidad. Es tiempo de que abrace el futuro. Tienes mi apoyo. Hora de la función. ¿Bailamos? Papi. ¿Lista? Sí. ¿Y tú? No. No.